Buenas tardes, nosotros tenemos lo que se llama el operativo de Semana Santa preparado. Ya hemos estado reunidos con las autoridades competentes, llámese el síndico, donde ya tenemos todo preparado para el arranque de nuestra actividad, que arrancamos a partir de jueves, después del mediodía. Pancho, ¿qué ha pasado con las otras instituciones realmente que no están aquí presentes con nosotros? Bueno, nosotros invitamos al síndico para dar estas ruedas de prensa, pero el síndico nos pidió una excusa porque acaba de morir una señora muy querida de nuestra comunidad. Entonces, él no pudió asistir. También invitamos a la defensa civil para que participara junto con nosotros, pero nos llaman y nos dan la información que ellos el jueves van a tener una rueda de prensa con otras autoridades. Todos los años ustedes siempre reciben el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. ¿Ya ustedes se han puesto en contacto con esas diferentes instituciones para estos operativos? Sí, tuvimos hoy un contacto con el comandante de cabarete, donde nos ofreció el apoyo constantemente mientras estemos en el operativo Semana Santa. Entonces, ya está todo montado para empezar a trabajar en beneficio de la comunidad de Sabanita de Ayacía. Sí, tenemos un listado por aquí donde vamos a proceder a que el vicepresidente de nuestra institución le va a llamar a nuestro distrito, a los bañistas, a que tengan un poco de calma y paciencia y un poco de respeto con las autoridades que encuentren en los bañarios. ¿Cuáles son los bañarios que van a estar abiertos aquí en Sabanita de Ayacía a disposición del pueblo? Bueno, por ahora tenemos a Verdún, tenemos Bajo de Puente de Sabanita de Ayacía, Los Brazos, también vamos a cubrir la zona de Cuentavar Rosa. Bueno, como secretaria de Finanza, primero, antes que cualquier cosa, vamos a darle las gracias a todas aquellas personas que han colaborado con nosotros, como las empresas privadas y de parte del señor síndico también, el ayuntamiento. Bueno, la colaboración no es que es muy alta que digamos, pero nosotros siempre estamos acostumbrados a trabajar. De hecho, la Cruz Roja es una institución de voluntarios que siempre se maneja con el mínimo. O sea, nosotros estamos listos para comenzar a trabajar. Y no es que somos, vamos a decir que tenemos una proyección de recursos grandes, pero sí es suficiente como para que los voluntarios que van a estar trabajando en los diferentes bañarios puedan recibir su alimento, por lo menos el almuerzo y el agua y las cosas necesarias de transporte para llegar a los lugares donde vamos a estar trabajando dentro del distrito de Sabaneta de Yásica. En la semana santa 2013, donde la institución de la Cruz Roja del Distrito Municipal de Sabaneta de Yásica y las demás instituciones que a continuación le vamos a leer más tarde, cuando le vamos a entregar al presidente de la Cruz Roja, que está con nosotros, que es el que tiene la palabra y cómo vamos a arrancar en esta semana santa. Está todo preparado, está todo el personal listo. Tenemos, contamos con buenas enfermeras que nos van y doctores que nos van a cubrir lo que son los bañarios para proteger y cuidar a la ciudadanía. Justo, nosotros estamos preparados y bien organizados para darle un servicio al pueblo, en general, no solamente a Sabaneta de Yásica, sino a todos los vacacionistas que vengan del interior a nuestro distrito municipal de Sabaneta de Yásica. Por aquí tenemos lo que es el operativo. Te lo pongo en pantalla. Ahí está. Luego se le va a entregar a ustedes como prensa este informe, para que ustedes lo sigan dando la información sobre el canal que ustedes están utilizando, el canal 10 de Gaspar Hernández y punto com. ¡Suscríbete al canal!